Jóvenes por el cambio, la paz, el respeto y la libertad es un movimiento de priistas que realizará una marcha mañana a las 4 de la tarde en la que esperan a más de 12.000 personas de todo el estado para manifestar sus ideas y su rechazo a la intolerancia y a la división entre la juventud en México. La marcha comenzará y terminará en la Plaza de la República y se hará un recorrido por Avenida Juárez, Chapultepec y Avenida México. Que queremos manifestarnos de forma pacífica, decirle a los jaliscienses que queremos un cambio. Negaron que esto sea en respuesta al movimiento Yo Soy 132 que se opone al candidato presidencial del PRI. Señalaron que coinciden con las demandas de libertad de expresión y democratización de los medios, pero no están de acuerdo con el rechazo al candidato de su partido. ¡Gracias!